Alanda, el mundo te ha metido en el... Yo me encargo. Ve a ver qué pasa. ¡Date por puerta! ¡Date por puerta! ¡Esto es chungo! ¡Esto es chungo! ¡Juntos! ¡Afirmativo! ¡Va, va, va! ¡Está sangrando! ¡Cuidadla! ¡No de habla! ¡Afirmativo! ¡Encontraremos sí o sí! ¡Ah! ¡Cérdalo! ¡Ríndate! ¡No puedes escapar! ¿Eh? ¿Eh? ¡No puedes escapar! ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡El tiempo! Vale. La bolsa. ¡Puta mierda! ¿Estás... estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! Esto es otra cosa. Gracias. ¿Michael Miko? ¿Quién, si no? ¿Hemos terminado con las presentaciones? Tengo que salir de aquí, y rápido. No me digas. Escucha, sé de una salida, pero de los corpocapullos te encargas tú. ¿Qué me vas a contar? Para eso estoy aquí. Muy bien, ¿vamos? ¿Estás lista? No hay tiempo que perder. Vamos. Espera. Vale, me acaba de escribir Reggie. Tiene un coche aparcado fuera. Está esperándonos. ¡Vuelta el arma y sal de una vez! Hay mil cerdos por aquí, en alguna parte. ¿Eh? Escucha, a la izquierda hay unas puertas que llevan a ese antrochino. Estoy casi seguro de que puedo abrirlas. ¡Es solo cuestión de tiempo! Si no consigo, estamos a dos pasos de llegar a campo abierto. En marcha. Ya decidiremos por el camino. Ok. Ríndete. No puedes escapar. ¡Me disparan! ¡Contacto, enemigo! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Esto no pinta bien! ¡Está escondida! ¡Está escondida! ¡Esto no pinta bien! ¡No pinta bien! ¡No pinta bien! ¡Eh ahí! ¡ nawet ¡ platform! ¡Esta es itabilla! ¡Esto no pinta bien! ¡No hay que ver ni una vez! ¡Rápido, adentro! ¡Rápido, adentro! ¡Ríndete! ¡No puedes escapar! ¡Suelta el arma y sal de una vez! ¡Rápido, adentro! ¡Rápido, adentro! ¡No puedes escapar! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¿Te las arreglarás solo? ¡Claro, ya ha pasado lo peor! ¡Nunca había visto a los de Militech tan mosqueados. El robo ha debido de ser algo gordo. Digamos que no les gusta que les recuerden sus cagadas. No has contestado a mi pregunta. Mira, cuanta menos gente sepa lo que he mangado, más valdrá. Eres una merck, ya conoces el curro. Antes has mencionado a Zhang. ¿Debería conocerla? ¿Zang? ¡Ja, ja, ja, ja! La ayudé a montar este chiringo antes de esfumarme. Los rollitos de primavera no es que fueran mi vocación. ¿Por qué mantener tu biopatrón en el sistema? Pues, por si un día se sentía sola con el marido de viaje... Bueno, esa es mi señal. Supongo que me toca. Eh, una cosa más. Ni siquiera sé a quién le debo el pescuezo. ¿Cómo te llamas? V. ¿V? ¿Solo V? Pues vale. Nos vemos, V. Cuídate, Mike. V. 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 Gracias por ver el video. No pasa nada. 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 ¡Gracias! 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 ¡Recargadlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Brona, zorra! ¡Menudo marronazo! ¡Joder, poder! ¡No se sostiene en pie! ¡Esta es la nuestra! ¡A por ella! ¡Vamos a su posición! ¡Ven aquí! ¡Hala mierda! ¡Menudo marronazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Fiedad! ¡Algún día había que voy! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡Ahhhh! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ya casi ha caído! ¡Seguid así! 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 ¡No tienes por qué asustarte! 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 ¡Tú estar equivocando! ¡No tienes por qué asustarte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!